¡Suscríbete! Lo que veo aquí es que no valía la pena, no valía la pena sacar la build 14 porque solo eran unos pequeños cambios, eran más grandes los cambios que se iban a hacer en iOS y entonces decidieron adelantarlo o decidieron, perdón, decidieron cambiarlo, o sea ya no van a sacar build 14 así que ya van a sacar la build oficial ya también para iOS y Windows Phone si no estoy mal al igual que Android y bueno la build 14 ya no va a salir pero esas son malas noticias, las buenas noticias, bueno, vean, vean, bueno. Vean aquí lo que dice aquí, observen, no es culpa mía acerca de que no salga la build 14, aquí lo dijo que mañana iba a salir o se hace hoy pero bueno, a cambio de un montón de cosas pues decidieron ya no sacarla, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que van a sacar la build oficial ya, bueno, perdón, la alpha oficial ya la van a sacar pero en la siguiente semana, es muy probable que salga el lunes, martes o miércoles, entre esos días ya va a salir para Android, iOS y Windows Phone, ¿por qué digo todas esas plataformas? Aquí podemos ver que ya fue lanzado todo eso, ¿y ahora por qué? Porque el otro desarrollador, Daniel, si no estoy mal, se llama Daniel, aquí está, comenta esto, no hay de qué preocuparse, todo el mundo, o sea, Android, Windows Phone y iOS, llegan a, bueno, 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 fueron mandadas, por así decirlo, a solicitudes, o sea, ya fueron mandadas a revisión, ahora solo falta que las tres plataformas acepten la versión y pues se publique, así que prácticamente Android lo tendremos antes que iOS porque a lo que veo aquí fueron mandadas al mismo tiempo las tres, tanto para Windows Phone, iOS y Android, así que la versión alfa, la oficial por así decirlo, la 0.12.1 pues ya fue lanzada y la vamos a tener muy pronto, en menos de lo que esperan, así que intentaré pasárselas y pues si no estoy mal va a salir el lunes, martes, miércoles, posiblemente salga mañana, que no lo creo, lo dudo mañana sábado, pero es muy probable que salga el lunes, martes o miércoles, así que el lunes, martes o miércoles, estén al pendientes aquí del canal para que vean si ya salió la nueva versión y la intentaré hacer una review y pues todo eso, así que bueno, eso ha sido todo por hoy, comentarles de que fue cancelada la Will 14, pero las buenas noticias son de que ya va a salir la versión oficial, así que eso sería todo resumido, nos vemos en el siguiente video, hasta luego, bye. Y si deciden los desarrolladores cambiarlo, pues ya no es culpa mía, en serio, entiéndanlo, que no es culpa mía ni de ningún otro youtuber, es tanto de las plataformas de Android, la culpa es de las plataformas de Android, es cierto, pero también de los desarrolladores, que confirman algo sin estar seguros, así que bueno, mil disculpas a todos y pues eso sería todo, nos vemos en el siguiente video, hasta luego, bye. ¡Gracias!